Bueno, cuando me piden recordar un libro en especial, suelo recordar La vida exagerada de Martín Romagna. Este libro de Bryce Echenique me costó pasar de los primeros capítulos, lo abandoné varias veces, no sé por qué, pero en el momento que pasé en algún momento del libro, no pude parar, me lo leí completo, era un libro muy grande, yo era muy jovencita, entonces era un libro muy grande para ese momento, pero me gustó mucho ver a un personaje al natural, es decir, las sombras, las luces de las personas, una mentalidad enrevesada, que vivía una época movida, estaba en Francia cuando los estudiantes estaban en plena revolución, y hablaba de los comunistas y cómo los veía, hablaba de un gran amor soñado que él se imaginaba real, que tenía nombre y apellido, se llamaba Octavia de Cádiz, y él estaba seguro de que existía, y usaba mucho la descripción precisa que hacía que uno se introduzca en el espacio. No me olvido de su sillón voltero, de su diario, de la cama con la hondonada, de lo ridículo que él mismo se presentaba, y a través de esa forma de jugar hasta con la burla de sí mismo, lograba una riqueza que a mí me gustó mucho. Siempre he querido escribir, y siempre he querido escribir así, no lo he hecho, y luego he buscado mucho autores con esta mezcla de humor inteligente, con texto muy detallado y riqueza en la narración. ¡Gracias!